Mi nombre es Sergio Lieberksuk, soy bioingeniero, trabajo en VirtualSense como Product Owner de la plataforma. El proyecto se llama VirtualSense, es una plataforma para monitoreo remoto de pacientes con enfermedades crónicas. El proyecto lleva ya cerca de tres años, han pasado más de 200 pacientes siendo monitoreados. Tenemos una alianza muy fuerte con el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, son nuestros médicos de referencia para la parte de insuficiencia cardíaca. La vinculación con las instituciones científicas en este caso es doble, con el ICISTAN de Tandil, el Instituto del Software de Investigación en Ingeniería del Software de la Universidad del Centro. Ambos de CONICET, gracias a Sadovsky estamos vinculándonos con ambos. La plataforma de monitoreo remoto o telemonitoreo tiene como objetivo brindar una solución tanto a pacientes como a instituciones médicas en el seguimiento de la toma de las variables fisiológicas de los pacientes con enfermedades crónicas. Para que del otro lado, desde el lado médico, hay un dashboard desarrollado y se puede seguir estos parámetros fisiológicos de los pacientes día a día y la sintomatología también. ¿Cómo se siente el paciente? El paciente tiene de su lado una app, entonces va a poner carita verde, carita amarilla o carita roja de acuerdo a cómo se siente todos los días. Si pone carita amarilla o carita roja, le va a hacer más preguntas. ¿Te falta aire? ¿Por qué te falta aire? ¿Es siempre igual o es en reposo mayor la falta de aire? Esos algoritmos están desarrollados por nuestros médicos de referencia del Instituto Cardiovascular Buenos Aires y sirven para seguir la insuficiencia cardíaca de cerca en este caso. En el caso del ICISTAN, los investigadores son Cristian Mateos y Matías Hirsch para la parte de vinculación de dispositivos y arquitectura de motor de reglas de sugerencia para el médico. Y por el lado del IAM, la doctora Paula Bonomini, que trabaja en detección de fibrilación auricular. Del lado de la empresa, yo soy una especie de coordinador de todo el proyecto. Hago las conexiones y las articulaciones entre los investigadores y el equipo de VirtualSense. Eso está completamente aceitado con reuniones semanales, de donde participa también un Project Manager del lado de la Fundación Sadowski. Ya tenemos la balanza vinculada, tenemos integrado el electrocardiograma, estamos avanzando en la vinculación del pulso-oxímetro y del tensiómetro. Es central el rol de Sadowski en esto, en vincular el sistema científico-tecnológico argentino con las empresas que lo necesitan. Nosotros aspiramos a tener cuatro dispositivos vinculados y el motor de reglas, que es la segunda parte del proyecto con el Isistán. Hay un desafío grande con la vinculación de los dispositivos porque los protocolos son cerrados en los dispositivos. El fabricante no te da el protocolo de comunicación de la balanza, del tensiómetro, del pulso-oxímetro. Hay que hacer ingeniería inversa. Los chicos de VirtualSense han trabajado excelente en poder integrar todo eso. Tenemos relación con el sistema científico-tecnológico, pero más con el sistema científico-médico. Esta sería un poco nuestra primera experiencia con el sistema científico-tecnológico. Siempre existió la frustración de que lo que uno investiga termine publicado simplemente, no sea de utilidad para la población. No se ve a veces beneficiada de toda esa investigación, que es de excelencia, porque no existen estos programas de transferencia. La expectativa es elevada, pero se está cumpliendo. Es algo lindo ver la transferencia funcionando. Yo pude ver en este proyecto el rol de Sadowski como algo central en vincular los investigadores de los distintos institutos con las necesidades de la industria o de la empresa. El Project Manager es vital para la fluidez del proyecto, para la cumplimentación de los objetivos, para fijar objetivos semanales, mensuales, trimestrales y poder ir chequeando que todo eso se vaya cumpliendo. Gracias.